Secretaria de Educación Etna Bonilla visitó tres obras de colegios que actualmente se ejecutan en la localidad de Bosa, una de las que presenta más alta demanda de cupos en la ciudad. Se trata del recién terminado Colegio de la Bici, que se entregará en las próximas semanas, y los trabajos en los colegios Laurel de Cera y Parques de Bogotá, en ese sector del sur de la ciudad. Son colegios que van a beneficiar cada uno a 1.040 estudiantes, esperamos que la obra termine finales de diciembre. Las obras se construyen con recursos del distrito y del gobierno nacional. En la actualidad se avanza en Bogotá en las obras de 19 colegios, de los cuales 11 corresponden a instituciones nuevas y 8 a restituciones o terminaciones. Para el colegio Parques de Bogotá, el aporte de la alcaldía de Bogotá fue de 15.500 millones de pesos y el aporte del ministerio fue de 7.055 millones de pesos. Y en el proyecto Laurel de Cera vamos a tener un aporte por parte del ministerio de 7.000 millones de pesos y por parte de la alcaldía de Bogotá, con los impuestos de todos los bogotanos, de casi 15.000 millones de pesos. La mayoría de los proyectos que serán culminados en el año 2021 se ubican en las localidades de Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Antonio Nariño, San Cristóbal, Tunjuelito, La Candelaria y Fontibón. En lo que resta del año se iniciará la ejecución de obra de otros cuatro colegios nuevos.